Hola chicos, este es mi primer video y les quiero enseñar 7 curiosidades sobre Harley Quinn Bueno, empecemos para no perder mas tiempo Número 1 Su primera aparición fue en el cómic Batman Aventure My Love ¿Por qué no apareció primero en la serie? Porque querían ver si el público la aceptaba bien Y si la aceptaban bien lo iban a poner en la serie Por eso es que sale en el capítulo 22 titulado Loco Amor Número 2 Su nombre real es Harley Francis Kutsel Número 3 Harley perdió toda la cordura porque se enamoró del Joker Y entonces un día Batman lo trajo al asilo Arkham todo sangrado Entonces Harley perdió toda la cordura Escapó y bueno salvo al Joker Número 4 Harley si tiene poderes Es antitoxinas Es decir que no le hacen daño a algunas toxinas De Poison Ivy y también del mismísimo Joker Número 5 Harley es muy buena en combate cuerpo a cuerpo Ya que es muy buena gimnasta y eso le ayuda mucho Número 6 Harley tiene una hija llamada Lucy Pues lo admitió en un videojuego La verdad no recuerdo el nombre Número 7 Número 7 A pesar de que el Joker ha intentado matarla por mucho Ella aún lo sigue queriendo Bueno espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Porque este es mi primer video Bueno Suscríbanse Adiós Adiós